Saludos amigos de Contrapunto. Tenemos frente a nuestras cámaras, bueno aquí en el Zoom sale al lado de uno, tenemos a Mauricio Narcón. Él es un salvadoreño que tiene 40 años de residir en Estados Unidos. Es, entre otras cosas, analista político porque ha estudiado una licenciatura en ciencias políticas en Washington. También es un profesor destacado, un intelectual destacado salvadoreño residente en Estados Unidos. ¿Qué tal Mauricio? Buenas tardes, Juan José. ¿Cómo estás? Te veo algo peludo por el confinamiento. Es parte de la cuarentena, es estilo cuarentena, así le van a llamar en el futuro. Yo también, lo que pasa es que me acabo de echar agua y me he peinado. Todavía no hemos llegado a eso, pero ya pronto nos organizamos el cabello. Ok. Bueno, esta conversación, intercambio de ideas contigo, pretende que hablemos del momento preelectoral en Estados Unidos. Porque sin duda lo que ocurre en Estados Unidos va a tener una gran trascendencia para El Salvador y Centroamérica. Y también para nuestros migrantes que residen allá, que como todos sabemos, es la tercera parte de los salvadoreños. Mauricio, me gustaría que me dijeras como introducción, ¿cómo estás viendo este momento preelectoral en Estados Unidos? Sí, el país está en un momento de convulsión y de muchas dinámicas sumadas a la pandemia, ¿verdad? Tenemos las protestas por la brutalidad policíaca que se han generalizado en el país, en la mayor parte de ciudades metropolitanas. Han tenido, se han intensificado las protestas y han empezado también a demoler o a votar incluso las estatuas de generales y personajes que favorecieron a la confederación durante la guerra civil y, bueno, hay una radicalización de un movimiento de masas que aunque se llama la vida de los negros vale, es un movimiento de todas las razas, es un movimiento generalizado de jóvenes, de viejos, de todos. O sea, hay unas marchas diarias y la gente ha roto la cuarentena, las restricciones y ha salido a demostrar su posición respecto a la brutalidad policíaca que es los negros y los latinos la sufren más que todos en este país. Ahora bien, con eso, hasta ese punto la propaganda política, en las campañas políticas, el presidente lo ha estado haciendo desde la Casa Blanca porque todo lo que dice él se comenta en todos los canales de televisión, especialmente CNN que lo comenta todo el día. Entonces pasa en la mente de los votantes que pasa el presidente en las noticias. Ahora esas noticias salieron a las calles, las cadenas de televisión tienen que ir a la calle a recoger las noticias, a recoger la opinión de la gente que esté en las calles protestando, de la gente que está perdiendo sus negocios por la cuarentena, de ir a ver a los hospitales, a ver la gente que está tomando los test. Entonces esta semana como que se le ha puesto cuesta arriba al presidente en varias áreas, ¿verdad? Pero perdóname que te interrumpa, supimos aquí de dos resoluciones o dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que fueron fallos favorables a posiciones no conservadoras en Estados Unidos. Háblame un poquito de eso. Sí, esta semana pasaron dos cosas, mejor dicho tres. Una es de que Bolton, John Bolton, uno de los alfiles más conservadores que tiene este país para mandar en asuntos de más que todo en cuanto a su política exterior en lo militar, en verdad ha sido un bastión para ellos y él está escribiendo un libro en contra del presidente, un libro en el que delata muchas de las actitudes que el presidente ha tenido en la elaboración de la política exterior. Lo otro es que vieron dos decisiones, una para una decisión en cuanto a la comunidad gay y bisexual y a este LTVT. Y la otra es en cuanto a DACA. Esas dos decisiones que hizo la Corte Suprema de Justicia fueron en contra de la política y la mentalidad del presidente de la República y no le gustó y las protestó, que eso no es usual. Es usual que un presidente diga, usted se acuerda que está bien y todo, pero él las protestó y va a seguir peleándolo, ¿verdad? El caso de DACA, que es un caso de inmigración. Se ve que hay, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia tiene más magistrados conservadores que liberales, está 5 a 4, creo, si no más, está 5 a 4. Bueno, votó 5 a 4 por estas resoluciones y una creo que la votó 6 a 3, creo que la votó. Pero hay esperanza, o sea, se ve que ellos no están del todo en la bolsa, en los bolsillos del presidente, ¿verdad? Entonces, esas cosas, esos acontecimientos, como te dijera yo, zamanguean, en salvadoreño, zamanguean a Trump, ¿verdad? Y la otra cosa es que tuvo dificultades en hacer sus concentraciones en varios estados, porque los estados no la querían tanto por el coronavirus y porque también yo creo que algunos tienen miedo que hayan demostraciones. Y la otra cosa es que las concentraciones en las ciudades que él ha estado, tanto allá en, ¿cómo se llama? En Arizona, no han sido concentraciones de su agrado, no han tenido la cantidad. En una de ellas tenían 19 mil, esperaban 19 mil y les llegaron 6 mil. O sea, sus expectativas de la respuesta de la masa no la tiene, no la tiene realmente, no es la que está en las redes sociales, ¿verdad? Correcto. Ahora, ya hablando del tema en concreto, Mauricio, contanos qué dicen las encuestas. Ajá. Si este día fueran las elecciones, lo gana Biden. Biden fuera presidente. Si este día se hacen las elecciones. El día de hoy amanece una encuesta hecha por el New York Times y Siena College, en la cual seis estados muy importantes, Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania y Wisconsin, le dan a Biden un margen de victoria en tres de ellos de dos dígitos. O sea, 11 por ciento, 11 por ciento, ¿qué te dijera? Y los otros tres son de nueve y siete. O sea, son seis estados de que si los gana, si los gana Biden, eso le dan la victoria. Hay una encuesta de una universidad, hay una encuesta de Kinnipiak University, que incluso le da ventaja de uno por ciento a Biden en Texas. Texas no la gana un demócrata desde 1978, cuando lo ganó Jimmy Carter. Y imagínate lo que es ganar Texas. Si ganara Texas, con California que tiene y los estados que tienen de mayor población, la tendría ganada Biden. Pero estamos en que en el 25 de junio faltan todavía cuatro meses, ¿no? Falta julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Cuatro meses y qué? Son 132 días. Eso es lo que falta. Entonces todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Aunque... Ahora, si te quería preguntar, ¿por qué vos consideras que ganaría Trump? ¿Y por qué consideras que perdería las elecciones? ¿Cuáles serían las causas? Bueno, una de las causas es de que muchas de sus políticas están fracasando. Su política central de aislamiento en lo económico a nivel mundial contradice la tendencia madre de la era, que es la globalización. ¿Cómo puede él sacar la manufactura de Asia, de China específicamente, y trasladarla para acá y ajustar todo eso, hacer un ajuste de salarios de gente allá que gana dos cincuenta, tres, cuatro dólares máximo la hora? Traerlo aquí donde el mínimo es quince dólares. O sea, el valor que... Todo el desastre que eso ocasionaría si se hace así en cuatro meses. O sea, es bien difícil para él en cuanto a eso. O sea, el hacer de que las compañías manufactureras nacionales produzcan aquí domésticamente los productos que por ahora se producen en China es muy difícil. Entonces a él lo que le queda es quedar en una guerra más o menos mediática de que él va a parar a China y que cuando realmente eso ya no es un asunto. O sea, no está fácil. Y la otra cosa es de que su política racista, el hecho de mantener agitada a la masa, específicamente a sectores como el ejército, como a la policía, es peligroso para un país y es peligroso para una democracia. Porque ahí empiezan los excesos y despiertan a una comunidad, a una ciudadanía que está conectada en las redes sociales y puede actuar de un minuto a otro. Y esto es lo que ha pasado. Y actúa y a estos jóvenes todavía la gente no los conoce. Conoce todo lo que dicen en el internet y todo eso, pero no los conoce. Querer ir a votar la estatua de Jackson en frente de la Casa Blanca si se la pelearon anoche aquí. Se la pelearon. Estás hablando de la capital que aquí es pequeño en relación a New York. Si eso hubiera pasado en New York, se lo vuelan. Aquí es pequeño en relación a Los Ángeles, a Chicago. Y sin embargo, las comunidades aquí están fuertes. Entonces, ¿qué pudiera pasar para que Trump ganara las elecciones? Hay otros factores. Acordate de que él le ha estado, le envió dinero a muchas personas, ¿verdad? Aquí casi todos recibieron alguna, un dinero que es préstamo. Porque es un dinero que no es que te llegue a ti. El siguiente año tú lo declaras que es como un ingreso que te van a quitar en los impuestos del próximo año. Pero sin embargo, el hecho que te den a ti un mes de tu alquiler no te va a alcanzar para pasar tres meses encerrado, cuatro meses encerrado. Y la otra cosa es de que el alquiler no te lo van a perdonar. Aquí no te lo van a perdonar. O sea, en ninguna parte del mundo lo que hacen es trasladártelo. Pero tú siempre quedas en deuda. Las empresas que más dan empleo así a la población en general son empresas pequeñas y medianas. No son las grandes corporaciones internacionales. Son las pequeñas y medianas que muchas están cerrando aquí en mi condado. Yo recibí una lista de más de 20 que están cerrando. Correcto. Según tu análisis, entonces, los demócratas van a ganar las elecciones. Podrían ganarlas. Acordate que aquí se está moviendo este movimiento que está en las calles y como genera simpatía, radicalización. Yo no te diría que puede generar apatía. Hay, pero es un movimiento, no es solo negro. Es un movimiento de todas las razas. Ok. ¿Qué ganarían los demócratas en caso de que ganen las elecciones presidenciales? Pero además de eso, hay elecciones también de diputados y hay de gobernadores, ¿no? ¿Qué es lo que ganarían ellos si llegaran a ganar las elecciones? Mira, los demócratas tienen la posibilidad, bueno, de ganar de nuevo la Cámara Baja, la Casa de Representantes. Y también de aumentar su presencia en el Senado y, quién sabe, llegar a tener mayoría, tal vez una mayoría mínima, pero la pueden llegar a tener. Y este, pero sí, te quisiera agregar de que hay que estar con cuidado porque hay que ponerle atención a la economía, hay que ponerle atención a la pandemia, que aunque él públicamente no ha negado que quiere manejar los números, ¿verdad? Porque le está pidiendo a los estados que no hagan pruebas. Y eso es contrario a sus intereses porque ellos hacen pruebas para ubicar dónde está la infección y para controlarla, para poner recursos cerca de dónde está la infección, de dónde está la epidemia. O sea, entonces los estados no le pueden hacer caso a él solo porque él dice, no siguen haciendo pruebas para que los números no se miren más, porque en cuanto se hacen más pruebas, los números son mayores, pues. Pero la verdad es que eso le forma conflicto con los estados mismos y a veces hasta con sus mismos gobernadores, gobernadores republicanos, ¿verdad? Correcto. Si es que hay que ponerle atención a eso y a la economía, porque hay que ver cómo si esos préstamos que le está haciendo a las empresas pequeñas para que resuelvan en lo inmediato, pero las condiciones que le está poniendo, que empleen a los, ¿cómo se llama? A los mismos empleados que tenían, a los mismos trabajadores. Entonces, si eso no funciona, si no se levantan en tres meses, esto va a estar rodando. En un minuto, en un minuto, Mauricio. ¿Qué pasaría si los demócratas ganaran las elecciones? ¿Cómo ves a El Salvador en esas circunstancias? Yo creo que había más posibilidades de una ley, de una amnestía para inmigrantes que legalice a la gente del TPS. Eso sería una, para El Salvador sería eso, ¿verdad? También sería un monitoreo, si querés, más de cerca a la política de El Salvador, a lo que está ocurriendo en El Salvador. Acordémonos de que El Salvador tuvo, en las administraciones pasadas, tuvo mucha ayuda del Fomilenio y todo eso. Hubo una, todavía están haciendo la carretera esa, la litoral. Cuando yo fui recién, la estaban haciendo, del Fomilenio, que son dineros que todavía se dieron en las dos administraciones anteriores. Y había ese monitoreo. Y yo creo que habría un monitoreo mayor, un acercamiento mayor, diría yo, que sería legislativo y del ejecutivo. No solo sería... Recordemos que el Departamento de Estado también ha perdido bastante de su personal durante la administración Trump. Y todo eso, no sé, se tendría que restablecer, porque no sería la misma política de aislamiento. Correcto. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Creo que es un buen análisis el que has hecho. Y vamos a estar en las próximas... En las próximas semanas vamos a estar monitoreando qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y cómo se desenvuelve la campaña electoral. Te damos las gracias y una invitación para la próxima. Gracias a ti por estar pensando siempre en nosotros, acá cómo estamos y para dónde vamos, ¿verdad? Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Saludos.